A continuación, la historia de una niña que ha tenido varias fracturas en los huesos de su cuerpo por una extraña enfermedad y que actualmente necesita una cirugía para poder volver a caminar. La periodista Karina Chacón conoció el caso de cerca. Karina, buenas tardes. ¿Qué enfermedad padece la niña y cuál es el llamado que hace la madre de la menor? Así es, buenas tardes. Pues los saludo desde la capital santandereana, donde conocimos el caso de una menor de 14 años quien padece de osteogénesis imperfecta, una enfermedad conocida comúnmente como huesos de cristal, que hace que sus huesos se fracturen con facilidad. Pues esta menor, en tan cortada, ya ha sufrido múltiples fracturas y ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente muchas veces. Pues precisamente hoy su progenitora hace un llamado a su EPS para que le sea autorizada una nueva cirugía y pueda mejorar su condición de vida. Ella es Angie Karolina, la niña huesos de cristal. Angie tiene una fragilidad excesiva en sus huesos, situación que le ha generado fracturas como la de su cadera, la más reciente, la cual debe ser operada para cambiarle los clavos que tiene insertados en su cuerpo, hecho que al momento le impide caminar. La cirugía es para cambiar el clavo, para sostener el hueso, para yo poder caminar bien, para que el hueso se sostenga, porque si no, no podría caminar sin ellos. Con una nueva cirugía, la menor puede volver a caminar. Actualmente no puedo caminar porque la pierna no me responde, me movilizo en silla de ruedas. Desde hace nueve meses, con desespero, Rubiela Bernal, su progenitora, busca ayuda de la EPS, a la cual pertenece Angie, para que le autoricen una nueva cirugía. Ya Comeba me envió una cita con un nuevo especialista para la clínica Roosberg de Bogotá. Ya le pasé los papeles a Comeba, ahora estoy en espera de que me autoricen toda la radiografía y todo, pero espero de que Comeba, por favor, esta vez agilice. Si la menor no es operada lo más pronto posible, puede empeorar su salud. Debido a que ha pasado tanto tiempo, el huesito de la pierna derecha se está encogiendo y tiene la pierna derecha más cortica que la izquierda. La EPS hasta el momento se pronunció detrás de cámaras y asegura que ya están realizando los trámites respectivos para que la niña sea intervenida lo más pronto posible. Pues con esta nueva cirugía que le debe ser practicada a más tardar en enero, ya serían alrededor de 15 en total las cirugías que se le han practicado a esta menor de 14 años. Pues esta es la información por el momento, Karina Chacón Díaz para Oriente Noticias, estamos informando.